8 y 48 minutos, nos trasladamos de inmediato al Palacio de Miraflores con María Jiménez. Adelante. Muy buenas noches, acaba de concluir la reunión de la Comisión Presidencial para el Seguimiento, Control y Prevención del COVID-19. El balance de este día, lunes 29 de junio, lo realiza la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, la doctora Delsi Rodríguez Gómez. Adelante. Muy buenas noches. En efecto, el día de hoy hemos realizado el balance de este primer día de los 7 que corresponden de flexibilización. Ya vamos a hablar de lo que significa la fórmula del 7 más 7 y el momento en el que estamos en Venezuela. Voy a permitirme el retiro de la mascarilla para continuar con mi declaración. Bueno, debemos informar que en las últimas 24 horas se han registrado 91 casos de transmisión comunitaria que corresponden al 39% de los casos del día de hoy en Venezuela. Se puede decir que estos casos, 91 casos, son 24 del foco del estado Zulia, 22 del estado Miranda, de los cuales la mitad corresponde al foco del supermercado de un municipio del este capitalino, 13 del distrito capital, 9 del estado Sucre, 9 del estado Carabobo, 5 del estado Lara, 4 del estado Trujillo, 2 del estado Táchira, 2 del estado Aragua y 1 del estado Yaracuy. Bueno, voy a dar algunos detalles de estos casos, siempre con el propósito de que nuestra población tenga la conciencia debida sobre el peligro de esta enfermedad. Bien lo decía hoy el presidente de la República, no es cualquier cosa el COVID-19, es una enfermedad altamente contagiosa, pero también es una enfermedad que puede matar a los ciudadanos, a las ciudadanas, y por eso insistimos y no nos vamos a cansar de insistir en la necesidad de cumplir con las medidas de prevención, tanto personales como colectivas. Bueno, voy a comenzar por el estado Zulia, son 21 casos vinculados al foco del mercado de las pulgas y del casco central de Maracaibo, tres casos del municipio Machiques de Perijá, bueno, donde en total, en este caso de Machiques de Perijá, existen ya 12 casos confirmados. El estado Zulia, bueno, ha tenido ramificaciones epidemiológicas de este foco del mercado de las pulgas y del casco central de Maracaibo. Luego vamos al estado Miranda, de los cuales la mitad corresponden, repito, al supermercado del municipio del Este Capitalino. Allí tenemos 17 casos registrados en el municipio Sucre, dos en el municipio Baruta, uno en Ocumare del Tuy, uno en Santa Teresa del Tuy, y un residente del distrito capital que labora en el estado Miranda. De allí nos dirigimos al distrito capital que registra el día de hoy 13 casos. Cinco de ellos, atención, parroquia Sucre, Katia, máxima conciencia. Nosotros hemos visto a veces imágenes en Katia que ya realmente son alarmantes. Muchas aglomeraciones no respetan el uso de la mascarilla, no respetan el distanciamiento físico. Y el virus, como lo hemos dicho en otras ocasiones, está circulando en el distrito capital. Y está circulando en la parroquia Sucre. Aquí, fíjese, cinco casos el día de hoy. Tres casos en la parroquia El Recreo, un caso en la parroquia Coche, un caso en la parroquia El Paraíso, un caso en La Candelaria, un caso en Antímano y un caso en el 23 de enero. En estas parroquias, en total suman seis parroquias de Caracas, bueno, está circulando el virus, al igual que en otras parroquias. Es por eso que el distrito capital está exceptuado de sumarse a los siete días de flexibilización que han iniciado el día de hoy. De aquí nos vamos al oriente del país, en el estado Sucre, que tiene nueve casos el día de hoy. Seis casos están vinculados al foco. Allí hay un foco en una empresa procesadora de pescados en Cumaná. Seis casos más. Ya superan prácticamente los cuarenta casos en este foco. Luego hay dos casos más en el municipio Sucre y un caso también de un trabajador de la alcaldía del municipio Sucre. De allí nos vamos al estado Carabobo, que tiene nueve nuevos casos. Seis del municipio Juan José Mora, Morón. Dos casos en Puerto Cabello y el caso anterior de Morón responde a un foco pequeño que fue detectado en una empresa pública de servicios públicos. Y un caso en el municipio Libertador, en Tocuyito. Después nos vamos al estado Lara, que registra el día de hoy cinco nuevos casos. Tres relacionados al municipio Torres de Carora. Dos de ellos fueron comerciantes captados con vínculos en el foco del mercado de las pulgas del estado Zulia. Y dos casos de estos cinco, que igualmente son comerciantes que realizan intercambios con agricultores de la zona. Luego, igualmente en Occidente, en el estado de Trujillo, se registran cuatro nuevos casos. Dos en el municipio Pampán, uno en el municipio Trujillo y uno en el municipio Carvajal. En el municipio Pampán, ustedes saben que tiene que ver con el eje carretero Trujillo-Zulia. Es ramificación de este foco del estado Zulia. Igualmente en Occidente, nos vamos al estado Táchira, hay dos nuevos casos registrados. Uno en Coloncito y uno en el municipio Torbes. Luego, en el centro, en el estado de Aragua, se registran dos nuevos casos. De ellos es una familia, madre e hijo, en el municipio Sucre, en Cagua. Y finalmente, en el estado de Yaracuy, una mujer de 83 años de edad, de Chivacoa, ama de casa, hipertensa, asmática, tiene varias enfermedades de base. Y lamentablemente, tiene unas condiciones muy graves en el desarrollo de la enfermedad. Bueno, estos son los 91 casos nuevos que hay en Venezuela. Luego, nos vamos a los casos importados, que ya no son de nuestro país, pero que sin duda impactan en la situación de la pandemia a nivel nacional. Son 142 casos, 140 importados y dos casos de contacto con viajero internacional que se dieron en el puesto de atención social integral del estado Táchira. De esos 142, 138 son de Colombia. 138 casos de Colombia. 71 ingresaron con nacionales que ingresaron por el estado Táchira. 60 ingresaron por el estado Apure. Y 7 ingresaron por el estado Zulia. Y finalmente, dos casos procedentes de Brasil. Sí, pero fíjense ustedes, hoy dicen las noticias que Colombia supera a China en número de contagios. Yo quiero, por favor, pedir, ahí está la noticia, Colombia supera a China, primer epicentro mundial de la pandemia. Ha sido superado en los números por Colombia, que el día de hoy ya se ubica en el puesto 21 a nivel mundial. Yo quiero, por favor, el mapa de los casos activos en Colombia. Quiero mostrarlo a la población. Ahí está. Fíjense. Si agarramos los casos, ahí registra. La Guajira, 359 casos. Según esta mentira. Pero esto es oficial, información oficial de Colombia. En el norte de Santander, 323 casos. Y en el Arauca, 76 casos. Si usted suma, 359 más 323 más 76, le da el número de 758 casos. Tiene Colombia en la frontera con Venezuela. Pero qué curioso que cuando usted ve los casos de Colombia en Venezuela, son 2.664 casos. ¿Cómo puede ser cuatro veces mayor el número de casos activos de Colombia en Venezuela que lo que hay en la misma frontera con Colombia? Esto es realmente un milagro numérico lo que está ocurriendo acá. Es una ilusión estadística, por decirlo de alguna manera. Porque sabemos que lo que hay detrás de esto es un terrible subregistro y un falseamiento de los datos oficiales. Ahí está. Venezuela tiene 2.664 casos del virus, del coronavirus colombiano. 2.664 casos. Cuatro veces más de lo que tiene Colombia en tres departamentos en frontera con Venezuela. Bueno, subregistro mentiras y falsedades oficiales de ese gobierno que no hay forma de que pueda ocultarlo. Los números no se pueden ocultar. Ahí está la verdad. La verdad es que Colombia significa una verdadera amenaza sanitaria y epidemiológica, no solamente para Venezuela, sino para Sudamérica, para todos sus países con los cuales tiene frontera y con toda nuestra subregión. Porque no toman los controles debido indicados por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud. Y lo que vemos es el impacto de Colombia en nuestro país, al igual que el impacto de Brasil en nuestro país. Ya Brasil, bueno, ustedes saben, tiene varias semanas en el segundo lugar a nivel mundial. Ya superaron los 58.000 fallecidos. Y tiene de casos totales 1.368.195. Ahí están los datos. Brasil, una situación escandalosa realmente. La irresponsabilidad de estos gobiernos. Perú en el puesto número 7. Chile en el puesto número 8. Colombia en el puesto 21. Y Ecuador en el puesto 28. Bueno, seguimos nosotros informando. Estos son los casos que tiene Venezuela hoy. Además de los casos de Colombia y de Brasil. También debemos dar información sobre la condición de salud de nuestros pacientes. Actualmente sin síntomas. Hay 3.364 pacientes. Sin síntomas. Siempre advertimos lo peligroso que significan estos portadores de la enfermedad. Sin ningún tipo de manifestación física o deterioro de la salud. Luego tenemos en condición leve 447 pacientes. Tenemos en situación moderada 13 casos. Y en situación grave en unidad de cuidados intensivos. Tenemos 9 casos. Lamentablemente debemos informar que al día de hoy, en las últimas 24 horas, han fallecido 4 compatriotas en nuestro país. Dos de estos fallecimientos ocurrieron en el estado Zulia, uno en el estado Falcón y uno en el distrito capital. En nombre del presidente Nicolás Maduro, extendemos nuestras condolencias a sus deudos, a sus familiares, a sus amigos. Uno de ellos, un trabajador de la salud en el estado Zulia. Bueno, siempre rendimos homenaje a los trabajadores de la salud, que de alguna manera han sido víctimas también de esta terrible enfermedad. Por eso hoy el presidente Nicolás Maduro advertía que no es cualquier cosa esta enfermedad. Esta enfermedad puede matar y está matando gente. Fíjense a nivel mundial, más de medio millón de personas ya han fallecido en los últimos 6 meses. Bueno, el primero de ellos es un hombre de 50 años de edad, del estado Falcón. Ingresó el 10 de junio con dificultad respiratoria, fiebre, malestar general. El 11 de junio se agravó su enfermedad. Fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos, donde permaneció durante 17 días. Pero lamentándolo mucho, se complicó con una insuficiencia renal y presentó falla multiorgánica. Tuvo paro cardiorrespiratorio y lamentablemente falleció en horas de la mañana. El segundo caso es también un hombre de 56 años de edad, del estado Zulia. Con antecedentes de asma bronquial, obesidad y otra enfermedad autoinmune. Inició síntomas el 2 de junio con fiebre, escalofríos, cefaleas, estornudos, dolor de garganta, tos productiva, dificultad respiratoria. Realmente un caso que llegó muy, pero muy complicado. Fue el 22 de junio a la emergencia de un hospital centinela. Inmediatamente fue ingresado en una unidad de cuidados intensivos. Y bueno, el día 28 presentó inestabilidad orgánica, insuficiencia renal. Y eso le causó un paro cardiopulmonar. Y el último caso es también un hombre de 59 años de edad, del estado Zulia. Conductor de un transporte público, con diabetes tipo 2. Inició sus síntomas el 19 de junio. Igual con malestar general y dificultad respiratoria aguda. Se ingresó en aislamiento y evolucionó de una forma muy rápida y de forma muy negativa. El 27 presentó, el 27 de este mes, hace apenas dos días, presentó un deterioro rápido de la función pulmonar e hizo un paro cardiorespiratorio. Bueno, lamentamos mucho la pérdida de estos cuatro compatriotas víctimas del COVID-19. No es cualquier enfermedad. El COVID-19 es letal, es mortal. Y ya Venezuela tiene 48 personas fallecidas por esta pandemia del COVID-19. Igualmente, tenemos que informar que al día de hoy ya han ingresado, desde el 6 de abril que comenzó el protocolo de los puestos de atención social e integral, han ingresado por la frontera 63.532 con nacional. Ahí están, 63.532, tanto por el estado Zulia como por el estado Táchira, Apures, Amazonas, Bolívar y los primeros que habían llegado por los vuelos en la Guayra. Bueno, ahí están los números. No podemos cerrar los ojos frente a la realidad que tiene hoy Venezuela. Los dos países donde el impacto del vector importado ha influido en incremento de casos comunitarios. Venezuela mantiene el control de la pandemia a nivel nacional, pero estamos seriamente amenazados tanto por Brasil en el sur como por Colombia en el occidente. Yo quería pedir un video del protector del estado Táchira en el combate de nuestras autoridades con los pasos informales que mantienen bandas criminales colombianas, el paramilitarismo colombiano, el narcotráfico colombiano. Bueno, ahí lo vemos. Ahí esa es la verdad de los pasos informales donde están regresando con nacionales, sin ningún tipo de escrúpulo, porque no respetan los protocolos sanitarios y el cerco epidemiológico que se ha establecido para proteger a toda la población, para proteger incluso a sus familiares, porque son personas que regresan a Venezuela sin ningún control y llegan a su comunidad, llegan a su familia y ahí se dan los casos de contagio. Por favor, yo quiero rodar el video del protector del estado Táchira, Freddy Bernal, donde encuentra un paso irregular. Bueno, se las ingenian por todas las vías para quebrar y vulnerar lo que es todos los protocolos que se han diseñado a los efectos de proteger la salud y la vida de nuestra población. Adelante, video. El sector llamado La Escalera, por la difícil topografía, como ustedes pueden ver, del lado ya está la República de Colombia. Aquí estamos en Venezuela, solo 15 metros de separación. Habían los grupos criminales, habían hecho una especie de teleférico binacional irregular. Así lo he llamado. Para trasladar con nacionales, violar las medidas de control que ejerce la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en esta 164 kilómetros de la frontera. Pero también trasladar mercancías ilegales. Desde ayer se desplegó una misión de inteligencia para detectar esta especie de teleférico irregular y hoy lo hemos desmantelado. Pero es importante señalar que la frontera con Colombia, primero, es una frontera altamente peligrosa, porque del lado ya están los grupos irregulares armados, protegidos por el Ejército Nacional de Colombia y por la Policía Nacional de Colombia. Están las bandas de narcotraficantes, están las bandas de extorsionadores, las BACRIN, así las llaman en Colombia. Bueno, ahí está. Esa es la verdad. Para quien duda de lo que hemos venido denunciando, esos son los pasos informales. No les importa entrar sin ningún tipo de chequeo médico, ni que le tomen la temperatura, ni hacerle las pruebas rápidas. Ellos entran y van directo a dónde? A su comunidad, primero, a su casa inmediatamente después, y ahí vienen los contagios. Y ahí vienen entonces los casos comunitarios. Eso es lo que ha estado ocurriendo. Por eso el presidente ha dado instrucciones al Comando Estratégico Operacional, al despliegue por toda la frontera con Colombia, con Brasil, para evitar. En el caso del sur, por ejemplo, una comunidad entera, la comunidad pemona, contagiada por estos pasos informales e irregulares tomadas por bandas criminales. Bueno, hoy el mundo, justamente, la Organización Mundial de la Salud, ha hablado mucho de lo que debe ser el papel de los gobiernos en esta pandemia. Y reiteradamente, su director ha dicho que esta pandemia sacó lo mejor y lo mejor, lo mejor y lo peor de todos los países. Dicen que mañana, decía hoy el doctor Adanón, mañana se cumplen seis meses, 30 de junio, se cumplen seis meses, desde la primera vez que la Organización Mundial de la Salud recibió unos informes sobre la aparición de una extraña neumonía de origen desconocido en China. Y dice, ¿quién iba a pensar que seis meses más tarde el mundo tendría más de 10 millones de casos activos y más de medio millón de personas fallecidas? El mundo no se imaginaba lo que iba a ocurrirnos y está ocurriendo. Y dice, voy a citar textualmente, siempre nos gusta traer la palabra textual del director de la Organización Mundial de la Salud. Dice, todos queremos que esto termine, todos queremos seguir con nuestras vidas, pero la dura realidad es que ni siquiera está cerca de terminar. Nos está llenando de desesperanza, ¿no? Nos está alertando y llamando a la realidad, a no desconectarnos de la realidad. La realidad es que esta pandemia todavía no está ni siquiera cerca de terminar. Aunque muchos países han hecho algunos progresos a nivel mundial, la pandemia en realidad se está acelerando. Se está acelerando. Y todavía no hay un horizonte claro para la vacuna. Y tenemos entonces que aprender a vivir con esta enfermedad que llegó, que existe y seguirá existiendo. Y mientras no exista una vacuna, ni un tratamiento efectivo para esta enfermedad, tenemos que, bueno, modificar nuestra forma de vida. No podemos continuar pensando que seguimos igual. No. El mundo cambió. Desde hace seis meses que apareció esta enfermedad mortal y letal para toda la humanidad. Ese es el mensaje. Hay que tener esperanza, pero también hay que tener conciencia y criterio de realidad para cuidarnos y para cuidar a todos. Yo me cuido, pero también cuido al prójimo. Ese es el mensaje. Cuidarnos nosotros mismos y cuidarnos colectivamente. Bueno, hoy en la fórmula venezolana del 7 más 7 iniciamos un nuevo periodo de flexibilización donde 24 sectores de la vida económica nacional se reactivan luego de haber estado una semana en la cuarentena radical. Sin embargo, como bien lo ha dicho el Presidente de la República y lo hemos anunciado, dos estados no se incorporan o total o parcialmente a esta flexibilización. Voy a recordar, en el Distrito Capital se mantienen cuarentenas radical porque el virus está circulando en todas sus parroquias. Ahí está demostrado en el número de casos que registra cada una de estas parroquias. En el Estado Miranda cuarentena radical en todos los ejes excepto en el eje de Barlovento. En el Estado Aragua cuarentena radical en los municipios Girardot, Turmero, Palo Negro, La Victoria, San Mateo, Cagua y Villa de Cura. Ahí hay imágenes de la radicalización, de la flexibilización excepto en estos estados que estoy mencionando. En el Estado Sucre, en el oriente del país, no se incorpora a la flexibilización el municipio Sucre donde hay un foco pequeño controlado pero hay un foco. Luego en el Estado Lara se mantiene en cuarentena en el municipio Torres por ser una ramificación del foco que hay en el Estado Zulia. En el Estado Zulia se mantienen en cuarentena todos los municipios exceptos los del sur del lago. En el Estado Trujillo se mantienen en cuarentena los municipios Boconó, Valera y Pampanito. En el Estado Mérida se mantiene en cuarentena el municipio El Vigía donde hay también una ramificación del foco del Estado Zulia y hay también impacto, penetración por estas trochas informales desde Colombia. Luego en el Estado Táchira se mantienen en cuarentena radical todos los municipios fronterizos al igual que en el Estado Apure donde todos los municipios fronterizos no se incorporan a la flexibilización y finalmente el Estado Bolívar donde el municipio Santa Elena de Guairén se mantiene en cuarentena radical. Seamos conscientes esta semana que corresponden los siete días de flexibilización seamos conscientes entendamos y respetemos todas las medidas que se diseñaron los protocolos sanitarios para poder salir a la calle usar la mascarilla mantener el espaciamiento físico es muy importante el uso del transporte de forma debida tal como se ha señalado bueno en los establecimientos de trabajo deben mantenerse procesos permanentes de desinfección de toma a la temperatura no salgamos a correr riesgo de empeorar nuestra situación en caso de estar contagiado y de contagiar a otras personas así que estamos en una semana donde hay flexibilización pero eso supone y requiere que nos cuidemos más que nunca los siete días de flexibilización es para garantizar bueno el bienestar del pueblo venezolano pero también debemos cuidar la salud y la vida y es el llamado a la máxima conciencia que sabemos tiene nuestro pueblo bueno eso es todo por el día de hoy mañana nosotros seguiremos en evaluación de esta etapa del 7 más 7 donde corresponde flexibilización muchísimas gracias gracias